Hoy quiero buscarte niña, tenerte bañando sin sudor Que tú te me trepes encima, mientras voy conduciendo Navegando mi automóvil, hablando con la guacha por el móvil Y dime lo que vamos a hacer, si quieres yo te busco Podemos fumanchar mientras conduzco y dale que te quiero ver Navegando mi automóvil, hablando con la guacha por el móvil Y dime lo que vamos a hacer, si quieres yo te busco Podemos fumanchar mientras conduzco y dale que te quiero ver Y tú me dices si, mami yo te salgo a buscar Ahora mismo donde quiera yo te llevo Y me la llevo a un escondido lugar donde podamos jugar No hay otro juego sensual Tú me dices si, y yo te caigo Tú me dices que no, y no te traigo conmigo Pero activa este guacha, vamos a hacer algo Hace tiempo que contigo no salgo Hoy quiero buscarte niña Que me hace bañarnos en sudor Que tú te me trepes encima Mientras voy conduciendo Toto Tomás Toto Tomás Hora, hora, hora Navegando mi automóvil, hablando con la guacha por el móvil Y dime lo que vamos a hacer, si quieres yo te busco Podemos fumanchar mientras conduzco y dale que te quiero ver Y tú me dices si, mami yo te salgo a buscar Ahora mismo donde quiera yo te llevo Y me la llevo a un escondido lugar donde podamos jugar No hay otro juego sensual Tú me dices si, y yo te caigo Tú me dices que no, y no te traigo conmigo Pero activa este guacha, vamos a hacer algo Hace tiempo que contigo no salgo Hoy quiero buscarte niña Que me hace bañarnos en sudor Que tú te me trepes encima Mientras voy conduciendo 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 Gracias.